El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu obtuvo una contundente victoria en las recientes elecciones israelíes. El Parlamento tiene 120 lugares, obtuvo 30, no le alcanza para formar gobierno con su propio partido, pero puede armar una gran coalición de partidos de derecha, nacionalistas, laicos y religiosos. Enterate en el Destape y en Nodal. Nodal.